desde colombia ha tenido una serie el mundo que ha visto crecer te felicito ha logrado posicionarte de una forma sorprendente en nueva york todo tuyo ese público que está allá afuera en el mario y suscual garden más de 18.000 personas te está esperando mario emocionado contento contento la ciudad en la mano de verdad estoy contento muy agradecido con todo lo que ha pasado muy rápido ha sido muy poco tiempo pero de mucho trabajo mucho trabajo y nos pensamos trabajando 10 veces más si es necesario para seguir creciendo hay una combinación de la música urbana de la música reggaetón con colombia es una efervescencia aunque nicky ya es de puerto rico pero de verdad manuel torrizo lo que está pasando con la música urbana en colombia es fuera de serie sí claro sí hay un sonido de un sonido que está sobrestacionando el que pone personalidad y es una música urbana colombia fuera de serie vemos un vínculo con la manuel torrizo con la de nicky ya así es así es bueno nicky nicky fue el primero que colaboró junto a nosotros y como tú y también fue obviamente la industria ing es la empresa con la que firmamos el que tiene nuestro management y que nacemos en realidad con juan diego y pues junto a nicky también entonces sí se fue muy bien hay una gira visita recientemente cuánto es joven de méxico estuvimos en méxico no fue súper bien estuvimos después aquí en estados unidos con ya atrás con esa combinación de ya trago muy buena muy buena mucha realidad la pasamos muy bien la pasamos muy bien muy contentos porque fue nuestra primera gira entonces muy contentos de poder de poder poder seguir trabajando para volver en el próximo año qué bueno te felicito los filtros y ha hecho filtro y con con una una con nacho el nuevo lo tienen que escuchar déjalo es que me gustas tú nada más no me importan las demás no me importan las demás